En el próximo video ya estamos aquí. Ya estamos en el aire gente. Saludos para todos. Bienvenidos. Bienvenidos gente. Pasa adelante. Estamos en la cancha de San Antonio en medio. Estamos en la cancha de la Daniela. Estamos en el pedacito de la Daniela. La Daniela me venía contando que cuando ella sea billonaria dije que aquí iba a mandar a hacer un estadio. La sede. La gran galera de aquí. De veras también. Sí. Pero como las calles no están pavimentadas me dijo que no va a mandar a comprar carros sino que mulas. No, mulas. Mulas y mulos. Ajá. No, porque la Daniela va a tener tanta plata que hasta la calle va a mandar el pavimento. Claro. Voten por mí. Voten por mi nombre. Voten por mi nombre. Voten por mi nombre. Dice la Daniela. No, así que no. No. Niña milta para presidenta. Usted va a hacer pistuda pero no se la va a picar y va a andar en su caballito. ¿Pero cómo va a hacer eso? Ay, va a darle a la Daniela. Mira a ver. Si necesita buenas calles. Yo, tu presidenta. Vota por la niña milta. No, me la hacen. Pero es en serio que no va a cambiar usted. Porque yo conozco mucha gente que cuando empiezan a hacerse de billete. Sí. Ya no le hablan así. ¿Verdad Brian? Sí. Y hay gente que empieza a ganar, empieza a ganar buen billete y ya, ya, ya cambian. ¿Ya se creen más? El mudo. El mudo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Quítale las flores que le regalaste. La Rosa. Este no es chambre. Pero contáte lo que nos dijiste ya. La Rosa vos. El chundo perdido. El chundo perdido. El chundo perdido. Contáte lo que es el embarazo. Ya me voy a pasar para acá. Mira qué perro que diga. Ya le escondí a mi mamá. Es que es verdad. Dale. ¿Qué te dijo tu mamá? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué te dijo tu mamá? Es que... No, yo tuve un sueño. ¿Qué tiene que ver que no sueño con niños? Porque... Soñó de que estaba embarazada No, no soñé que estaba embarazada Soñó con niños Soñé que estaba con unos niños Y dice que son dos Eran dos niños Este, cuidado con este Que no se le acerque porque este es de dos Entonces lo vamos haciendo Y yo rapidito Es verdad Si, no, no es el único Hay muchos que pedan hasta tres Yo voy a esto Ay, mi tío, por ejemplo Cuando hicimos aquello ya No, que lo grabamos aquello Así que la Daniela, muy pronto Le vino a decir a su mamá Allí el nuevo integrante de El Salvador Es para ti Para que no me regañara A la hora, a la hora Pero alegre que va a ser, abuela Esto, pichos, me dice Que es todo lo que se te mete Y la Daniela Ey, vos, hermano, sabes La Daniela en este estilo Mas no sabe que es verdad Y la Daniela allá adentro Estaba practicando La Daniela y vaya que se pone algo allí No, si ella mismo que le tiraba patallitas algo Tenía patillas, dijo Bien Tiraba patallitas algo y me pesta en el baño La solitaria La solitaria pidiendo pan con huevo Hablando de eso de desparasitarse Yo siento que es casaca Fíjate que mi mamá me dijo Mirame este guarro No sé qué Pero hace unos montes Que te lo tienes que tomar agüita Según te van a salir las lombrices Te van a salir unas culebras Así me dijo Y vos y yo me tomaba eso Pero nunca me hizo efecto No No, no, lo que vos no entendés Es que No, no, y otra cosa Vos crees que Parasitos así Vos tenés unas grandes anacondas adentro Que no las vas a sacar Ni aunque te tomes una Aparte de eso Que no salen enteras Sí, no le haces nada Que no salen enteras No, y no Y con la primera Y con la primera No van a salir tampoco Claro Si es que este una vez Tal vez tomó Tal vez asomando Aquí tenemos ¿Y vos que te guste que te guste que te guste? No, hombre, Chele En vez de sacarle El que le salga No le gusta que le entren Pues sí No, y cuando sintas una pista Así en el bozal Jaláte Mira, Chele Cuando sintas algo Cállate Aquel día Yo mirame Y aquel día Que vino don jefecito Que hicieron cebollín Ay, callate Les voy a contar Yo sentí que un parásito era Y que un cebollín entero No, 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 no Ya no cueces Y de rivete Yo me excité Porque de último Me dijo Exit Y ahí Es que acababa Las boladitas redonditas Gracias, boyonda Imagínate Es que me pascó No se pascó Yo le voy contando Ayino Porque yo me limpia Y me limpiaba Y el papel Porque era lo mismo Y así Y así Pero los mastiquemos De ese No, bueno Ya tu trinta No, no cuente mucho A mí eso Sí me gusta Pero es como duro Porque una vez Ya me estaba ahogando Si eso Pero ¿A dónde? Aquí en la garganta Me estaba ahogando Yo de eso Sí me pasó No, pero es que mastiquen No, me salen sacatillos Me salen sacatillos A la de Abelín Así dejo Es peligroso A ese En ese tiempo Cuando todavía No tenía experiencia Cuando mi mamá Vendía Mamones ¿Cuántas? ¿Cuántas estabas vos? No Este, yo estaba En el parque Ahí con ella Mira, y yo Como nunca había probado Ajo bolajo Lo íbamos a cortar Dios me comete esto Y yo Mira Aquí me había quedado Tengo un gran vergao Y me baja La gran Y era No Aquí me había pasado Cosas pasmadas Una vez Había uno Le dicen Maicillitos Agua chibola Y yo vi una película De un loco Que se metía a ondas Aquí en la nariz Me meto a bolas Dos bolas Hinchado Así 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 me está jugando Pero nunca Nunca te dijeron A vos Nunca te dijeron A vos Que si te tragabas Una semilla Estabas a nacer un palito A mí sí me nació el palo A mí también Pero Vaya Y entonces No era creencia ¿Qué iba a decir usted? Yo no me acuerdo Que me había pasado eso Pero a mí me contaron También A mí me contó Que dice que antes Cuando había ese dinero Del colón Que le decían Así que yo me había metido Una gran monedota Dice que aquí Me miraba así La moneda Pero mire Esto que le creció Porque Yo creo Mire Este Yuri Permítame Este O sea Usted no conoció El colón No traga monedas Entonces dice Que Yo creo que Yo tenía Una enfermedad Así que Me hinchaba Esto de aquí Pero así Y a mí me hicieron Un secreto Que dicen Que era bueno Porque no Este hinchaba mucho Y ahora Este hincha Pero Agarraron Un sapo Te voy a hacer El remedio Me dijo Y ya no vas a tener Así porque A mí me hinchaba De collar Te lo puso No Y viera Así lo agarró De las patillas Y a mí Y dejó Que le pasaran El sapo Y me lo pasó Así Tres veces Aquí Ve yo El adicto Sentía Pero a mí Sí Me da Pero Me quitó Eso Yo Mil veces Prefiría Que me lo Hagan el sapo En el buche Yo Miren A mí Se me hincha Estoy aquí No sé quién Me quiere pasar El sapo Yo te puedo pasar Otra cosa El sapo Yo no dejara Que me pasaran Un sapo En el cuello Que me lo pasaran En la cara Mejor Para una Concha También es Que te pasen Un sapo Cuando tienes Algún Broñero Y cuando tiene Ganas No será Que también Le pueden Pajar Un sapo A uno O sea Ansiedad Pues gana Digo yo Ansiedad Cuando tiene Ansiedad Uno Te va a salir Un broñero Mira Yo le pregunté Y yo ya no le pasan Nada Para Para Quitajar Pero ya no están Seguidos Hay 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 Dillitas Que se le hincha O sea Que yo Yo le entendí A la Yuri Que dice Que ella se le hincha El cuello Pero ya no le pasan El sapo Me imagino Yo que se miraba Puro pelicano Así Es que Todo ha pasado En este mundo Y una vez Comí lumbrices También Es que yo miraba Películas No te digo Pero una vez Hay una señora Ahí que dice Geyatina Niño Ya le voy a contar Vaya Vino ella Estaba Un primo Mío Y como Esa onda La comida De los gatos Es como Puros confles Mira De unas figuritas Estrellas Y todo eso Y me dijeron Ey que onda Vamos a la casa Vamos Le digo Y me voy Y tenía ahí Se sirvió así Pero Los dedos Así eran Confles Pero ellas eran Ey mirá Me dijo Y ya llegó ella Mirá Me no querés De estos confles Me dijo Ella va A bien Le digo Yo me fui a pegar Una gran platada Así me la yendo Y viene Y me echan leche Y comida de gato Era Y va Yo no sabía Yo te voy a contar Otra pasada En el tiempo Que yo me fui Para Guatemala Me fui con una tía Y Bueno Nos hicieron A los dos días De llegado Nos hicieron Como una bienvenida O sea Nos hicieron comida Y todo Bien calidad Y este Mandamos a traer Una caja de corona Y nos pusimos a tomar ¿Y qué se hace Con las coronas? Se las pone A nombre Ajá Y nos pusimos A estarnos tomando Unas coronas Y este Pues vergón Nos pusimos A huebreos Con una tía Y de allí Estaba un huecalito Así Que era comida Para gatos Pero solo chibolitas Chiquitas Unas chibolitas pequeñitas Había nomás Pero había unos varios Y yo según Como andaba allá Medio Orejón Este No hablen No hablen Ya Y este Y agarré Yo el pato Y lo vi Y me le quedaba viendo Y le digo Y agarré una puñadita Así Le decía Ya a mi tía Tía le decía Que no quiere lotitos Le decía Yo se lo empujaba Así Pero echa un gran olorazo No está fácil pasarlo Yo siento Que cuando estaba Más bicho Yo como Todas las que a mi Me hacían Yo me les quitaba Pero con otra gente Este Fíjate que Estaba mi tía En ese tiempo Estaba mi tía Viva Llegó una señora A la casa Que la había llegado a ver Llegó una niña Este Con ella Hoy las hipotas Están en Estados Unidos Y en ese entonces Había Ay todavía Este Chilitos de Chiltepe Que en ese entonces Habían unos chicles Parecidos a los chiles Esos O sea Redonditos Eran pues De unos Que traen unos botecitos Unas pachitas Así Ay Yo le digo A la niña No es que De chicles Y yo le digo Bien Y yo Y yo Y yo Y agarró Y los come Una gran Verguía A mi gente Todo Es de casa Es Buya Y eso Es malo Es malo Bueno Pero es que ahora Traemos unos videos Unos videos chuladas Porque traemos unos juegos Así que ahí Tiene que ir viendo No Ya van a ver No pues es que nosotros Nosotros si no empezamos el día Con un chambre o algo No somos nosotros No somos nosotros Por ejemplo Un suscriptor dijo Ustedes Ustedes Dijo un suscriptor Era puro chambre Pasan allí Pero está bueno Pero lo que a mi no me pasa Como la Yuri Con todo eso De que se había tragado La moneda Y le dice Y le dice Francisco Le dice Francisco Entonces ella Es la famosa Traga moneda Como dicen los mexicanos Estamos en el cotorreo ahorita El cotorreo ¿Quién? A la Yuri No le pasa No Lo que a mi no me pasa Le va a pasar a la Yuri Lo que a mi no me pasa Lo que le pasó a la Yuri O sea Lo que le pasó a la Yuri Lo que le pasó a la Yuri Le va a pasar a mi también O sea No No Si si yo veo No Pero es que yo Yo sé que quería decir Que lo que a vos no te pasa A la Yuri si le pasa Yo te lo dijiste diferente Yo te lo hice la pregunta Porque me gustó Así era Así era Así era Yo casi te he dejado También ¿Da malito la gripe, Gina? Todo es cuestión de colaborar, Dios Si, me está pegando esa gripe, señores Tenemos a Gina con la porcina Ella me quedaba dando La porcina ¿Verdad? Y este y este lo damos mal Traigo gripe Pero una pregunta ¿Y no les caerá bien Un trago? Un trancolinazo De agua Si ¿Quién, quién? Ay, niña Anda Anda malita También Bueno, gente Les voy a enseñar Los pollos con peste Porque ahorita Por eso es que es peste Andamos todos ¿Ves? Vamos a tomar El pollo que le agarran A la gallina Es que soco le decimos Por eso es que andan con soco Dice mi mami que una vez lloré Que agarré un grano de maíz De ese cuando ya los han cocido Y dice que yo lo empecé a chupar Como que era dulce Y yo lo empecé a hacer Y yo comí todas las cosas De encima El mijayote Ajá ¿Lo comiste? El mijayote O sea, voy a empezar a practicar Y de ahí dice que yo más lo puse aquí Y dice para arriba Y dice Hasta aquí me llegó Y dice que de ahí les voy a enseñar A yo no me acuerdo de eso Para mí ella me contó Estaba chiquita Este Y fui donde ella Y yo les voy a enseñar Que me dolía aquí Porque ya ratos lo andaba Yo no le había querido decir Porque me iba a regañar Y ahí andaba yo Con arbolada en la nariz Y ella dijo Que después le tocó Que agarrar una aguja Y se me lo puse Hasta que al fin Me lo logro trabar Dije Pero por poquito Yo era un anzuelo Pero dije Dije que me había pegado Una vergüeada Que nunca anduve bromeando Así ya Yo le creo Porque siempre Me lo he dicho Es bobo Es la verdad O sea, no es tanto Es bobo y curioso ¿Y yo voy a cortar algo? Sabían que las cosas Que ocupan las mujeres Los cótics Ya te pensaban que eran galletas No, no es que Es que la vez me dijo Una tía mía Anda a comprarme una bolsita de sabas Y le digo yo Me va a dar Le digo yo Sí me dijo Deme una galleta pues Le digo yo Ya cuando yo venía Yo la venía tocando Y también una vez Hay un boladito De los otros Unos chuponcitos Que es en Ajibes Yo andaba en la escuela Con ese boladito ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven Un chuponcitos? ¿Para qué sirven Un chuponcitos? No sé ¿Y para qué sirven Tampones? Tampones ¿Para qué sirven? Pues yo No sé para que la ocupan Las poderes Las mujeres lo ocupan Ah no No me voy A ver Solo porque Eso lo usan La mayoría Las modelos ¿Y ustedes ¿Qué son? Este corona Pilsen El golden O qué Sí, sí lo puede Pero yo andaba en la escuela Yo andaba en la escuela Y yo andaba en la escuela Porque salía Eso te puede bañar Y no te pones No, no se andas Tiempo No, ¿sabes qué es la tontería Que hacía yo? Inflar los reservativos Yo había encontrado Una puñada En reservativo Y me rompía Y miraba Qué era lo que tenía Y me ponía a inflar Lo que a mí no me gustaba Es que todos estos Me quedaba Hasta me sorrido Si era el bátalo No, pero si yo tenía Esa maña Yo andaba Yo andaba Yo pensaba En mi mente Que era como vela Porque viene bien Y la mechita Pero yo andaba Porque me llegaba Hasta el ¿Me entiendes? Y la sacaba Brian, ¿y vos qué contaste? Hoy andas muy apagado Antes Antes también Inflaba preservativos Pero yo inhalaba ¿Cómo se llama? Eje volado El aceitillo Y le quedaba picante Una canción Mira, mira 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 Como yo Tenía un tío Que era prospector Ahí Llegaba y dejaba Las cosas Y dejaba Los puños De preservativos O sea Que chupabas Condones Más o menos Es la palabra Que podemos Sí Es que no lo chupabas ¿Y cómo sabías Que el aceitillo Que tenía? Le pasaba en la boca Espera Déjame hablar Había una manguera Donde echaba el agua Viene yo Y lo ponía Hasta allá En la manguera Y cuando Enflaba Ahí Jalaba el mismo aire Deje volar No, ya no Yo no lo chupaba Mejor que había llevado A la puerta Cuando iban entrando Mi mamá Decorada La tenía yo Me vas a quitar Ya me dijo Ay, me pude Explotar Pero yo no sabía Que era Grande O sea Una es la inocencia De uno también O sea Porque uno Llega Está un momento Que uno es inocente Que uno sabe Ese tipo de cosas Pero es que se pasa De curioso Así Uno sí se pasa Mira Que una vez También Desapartí unos chuchos Una chucha Que estaba pegado Porque yo pensé Que matándola Estaba Pero es que allí Se les dice La vas a matar Perro Yo no sabía Yo tenía mi chucho Mi chuchito Y Brian tenía Una chucha Y yo cuando vi Que la chucha Porque venía Otro chucho Y yo Agarra el chuchito Bueno gente Con este chambre Nos retiramos De este video Así que Saluditos Y yo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!